En la época nuestra, a nosotros nos entregaron la estructura prácticamente sin cloacas, sin baños, sin luz, sin agua. En realidad hoy hay un cambio, pero total, total, ¿no? Como es de que hoy podemos estar dignamente en nuestra vivienda, terminado con todas las obras que se hicieron. Y hoy podemos disfrutar de una ventana, de una puerta. Y bueno, me cambió, me cambió. ¡Gracias!